Bueno, buenas tardes compañeras, compañeros, representantes de los medios de comunicación. Frente al oportunismo y la desinformación provocada por ciertos militares en servicio pasivo que hoy sirven a intereses politiqueros ajenos a la institución castrense, el Gobierno Nacional desea aclarar lo siguiente. La decisión de la Procuraduría General del Estado, resuelta el 18 de noviembre del año pasado, cuyo carácter vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, determina la devolución al Ministerio de Ambiente de los valores pagados en exceso por 66 lotes de terreno comprados en el 2010 al ISFA y que fueron destinados a la creación de áreas verdes y recreacionales del Parque Los Amanes en beneficio de los guayaquileños y del pueblo ecuatoriano. El ISFA no observó lo que la ley manda, comprar o vender una propiedad pública sobre el avalúo que establece cada municipio, en este caso el de Guayaquil, y que a 2010 lo valoraba en 7,3 millones de dólares. El ISFA lo hizo con el avalúo de un organismo no competente, la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros, y por lo tanto, tal acuerdo no se enmarca en la ley y puede ser glosada por la Contraloría General del Estado. Por estos predios se pagaron más de 48 millones de dólares, lo que significa 41 millones de dólares de más y que deben ser devueltos al pueblo ecuatoriano. El Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, ISFA, se encuentra fortalecida con las asignaciones que el gobierno central ha entregado desde el 2007. Los ingresos del ISFA han crecido de 87 millones de dólares a más de 350 millones de dólares, mientras que los salarios y pensiones de retiro han aumentado entre cuatro y nueve veces en el mismo periodo. Por ejemplo, solamente para citar uno de ellos, el coronel en servicio pasivo, Fausto Cobo, que en 2001 recibía 661 dólares, ahora percibe una pensión de 2.600 dólares, o como el exjefe de inteligencia, Mario Pazmiño, que recibe una pensión jubilar de 3.659 dólares. Como se conoce, las últimas enmiendas constitucionales aprobadas señalan en el artículo 370 que el Estado garantiza el pago de las pensiones de retiro de los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Por lo señalado, sea dispuesto que el Ministerio de Finanzas devite los valores pagados en exceso al ISFA y sean transferidos al Ministerio del Ambiente. Esta es la verdad. Y como soldados de la patria a la que juraron defenderla, los exhortamos a que sigan haciéndolo sobre la base de valores y principios que guían a alcanzar los mismos objetivos, las de una patria de justicia, equidad, de derechos, en la que nuestras Fuerzas Armadas velen por el bien común y no sólo por el beneficio de un grupo por importante que éste sea. Muchas gracias.